¡Vamos! ¡Vamos! ¡Magnífico saque! La pelota se queda corta y el defensa rechaza el centro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Marca Liverpool! ¡Gol, gol, gol, gol gol! ¡Número 9, Roberto Fabiño! ¡Fabiño recupera! ¡Lieberpool tiene toda la banda para él! ¡Henderson! ¡Se termina! ¡Y gol! Este gol pone temporalmente al equipo en puesto de ascenso matemático A falta de más jornadas Aunque todavía quedan minutos de partido Dos chicharros en un abrir y cerrar de ojos ¡Madre mía, Paco! Esto le pone interesante, el resultado es de empate a dos Faltado el canto de un duro para notar El Liverpool tiene toda la banda para él Firmino Henderson Ojito que pueden romper las tablas ¡Gol! Este es su tercer gol en el partido Seguro que mañana estará en la portada de los periódicos Y con este son ya tres Hat-trick marchando para el caballero Vanolo Magnífico saque La pelota se queda corta y el defensa rechaza el centro ¡Gol, gol, 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 gol ¡Y gol! ¡Lazo! Este gol pone temporalmente al equipo en puesto de ascenso matemático A falta de más jornadas Aunque todavía quedan minutos de partido ¡Henderson! ¡Cogito que pueden romper las tablas! ¡Gol! Este es su tercer gol en el partido Seguro que mañana estará en la portada de los periódicos